En nuestra exposición de proyectos y conceptos arquitectónicos, continuamos esta vez con un edificio de vivienda. El proyecto es una casa en Guadua, del arquitecto colombiano Simón Vélez, y los conceptos que encontramos en ella son la simetría y la relación con su entorno a través de la materialidad. En esta casa, el diseñador hace un comentario acerca de que la arquitectura no debe ser monotemática, sino una mezcla de distintos ingredientes. Además, deja su sello personal agregando que es imposible para él diseñar edificios asimétricos, pero que componer con simetría es aún más difícil para satisfacer las funciones residenciales. La forma fundamental de la casa es un bloque rectangular bien definido, atravesado por accesos y organizado a partir de circulaciones longitudinales. Pero lo interesante aquí es el uso de los materiales. A través del contraste visual que genera la contraposición del concreto, la pintura blanca, la madera, el vidrio y muchos elementos verdes, el arquitecto logra provocar en el observador un deleite sin igual. Todos sus materiales fueron extraídos de las cercanías, y lo que caracteriza cada espacio es su apertura hacia el entorno, lo que genera una conexión constante con el paisaje que la rodea. Con estos espacios abiertos, técnicas artesanales y elementos como piscinas artificiales, es como si se estuviera en contacto con la naturaleza desde el confort del interior.